Música Te da su corazón En templos, en hogares En mujer nuestra lengua Tú reinarás sin lengua De apagir hasta un luz A tiempo que esperamos Tu imperio en el oriente La fe de Filipinas Es como beso latiente Como la rojo firme Inmensa como el mar La ilícita no mueve Son de escas islas dueñas De izadas de sus montes Tu celestial enseñarás Las puertas del infierno No prevalecerán No más amor de tuyo Oh corazón divino El pueblo de vecino Te da su corazón En templos, en hogares De invocar nuestra lengua Tú reinarás sin lengua De apagir hasta un luz Tú reinarás sin lengua De apagir hasta un luz El pueblo de la Lisbeth Bienvenidos al momento Me de apagir hits En la historia De apagir hasta un luz Mi da apagir a su Join 2 2 2 3 Gracias por ver el video